45% de 200, va primero 45, por ciento significa sobre 100, así. D es multiplicación y ahora 200. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Elegiremos al 200 porque con el 100 terminan en 0. Un 0 con un 0 del final, otro 0 con otro 0 y arriba queda 45 por 2, 90. Y entre 1, 90. Y ahí termina. Si es que no hubieran ceros para eliminar, tendríamos que simplificar con mitad, quinta, etc. En este caso ahí termina.